Yo creo que han sido personas que para mí se han comprometido 100% para poder aprender, aplicar y sobre todo desarrollar la habilidad de ganar dinero extra. Son una pareja espectacular, él se llama Andrés, su novia se llama Barinia, tienen realmente ya tres meses y no estoy mal dentro de la comunidad. Realmente, como decía Samara, la idea es ser una bendición en esta comunidad. Samara les compartió la oportunidad y gracias a ella hoy día están teniendo resultados espectaculares. Así que quiero que ustedes nos conozcan desde Bolivia a esta increíble pareja. Así que André, Barinia, la sala es toda de ustedes. Buenas noches. Voy a mostrarles unas cuantas imágenes para que vean nuestro proceso. Sí. Bueno, como contaba el mentor, tenemos tres meses en la comunidad siendo parte. Realmente ha sido una bendición conocerlo a Felipe. La verdad lo conocimos y nos contó de qué se trataba. Nosotros ya teníamos bastante tiempo investigando en el tema de los negocios digitales y no teníamos realmente los resultados que queríamos. Hasta que encontramos esto, ya llevamos tres meses realmente y tenemos así un montón de metas por lograr. Realmente esto ha sido una bendición porque estamos cada vez más cerca de ir logrando nuestras metas. Esta es nuestra familia. Nosotros nos dedicamos a rescatar animales de la calle y hemos ido rescatando animales durante toda nuestra relación. Ya llevamos dos años viviendo juntos y estos dos años hemos rescatado a varios perros. Hemos rescatado finalmente a un caballo que fue así nuestro objetivo a movernos, a en realidad a incrementar nuestros ingresos. Lo que pasa es que este caballo que rescatamos necesita mucho espacio, inversión, necesita educación y todas esas cosas. Y nosotros por diversos factores nos quedamos sin el espacio donde lo teníamos y ahora nuestra nuestra meta mayor y por la que estamos así dispuestos y realmente decididos a hacer todo esto es por recuperar a nuestro caballo y ayudar a todos los animales posibles. Lo bueno del trading, o sea, lo que ahora nos estamos dedicando porque nosotros ya nos consideramos traders, es que nos da tiempo a hacer nuestras actividades que nos gustan ayudar. Nosotros somos bomberos voluntarios y realmente mucha gente, entre ellos nuestra familia, siempre nos han cuestionado nuestro estilo de vida porque nosotros ayudamos así sin esperar nada a cambio. Pero ellos nos decían, eso no te paga, eso no paga tus cuentas y es verdad, lastimosamente ayudar, ser bueno con los demás no paga tus cuentas. Entonces, por eso nosotros decimos que esto ha sido una bendición y realmente cuando uno tiene un propósito realmente en el que Dios está metido en él, él abre todos los caminos y pone a la gente a su disposición. Con usted, como usted mentor, nosotros estamos muy agradecidos de haberlo conocido, de esta oportunidad de mejorar nuestras vidas, de alcanzar nuestras metas y así cerca, porque nosotros tenemos tres meses estudiando y llevamos dos semanas profits. Realmente ha sido un camino duro porque ha sido un crecimiento como pareja, por eso yo le decía al mentor, le decía yo no puedo estar sin Bariña porque no lo hubiera logrado sin ella. Ella ha sido mi apoyo, ella ha sido así a mí y realmente he logrado esto que realmente ahora veo como una realidad. Dos semanas profit, vamos por el mes y vamos a lograr todas estas metas porque realmente cuando una persona se toma impulso, ya no puede parar, ¿no? Y no llegaste aquí por casualidad, sino por casualidad. La vida envía a las personas correctas en el momento correcto. Así siempre. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Dios y delicias, así es, así es. Me encanta escucharlos, qué bonito testimonio, qué bonita pareja. Sobre todo lo más importante, cuando está Dios en medio de todo, es donde hay verdaderos productos. Así que cuéntanos un poquito acerca de cuánto han podido retirar en estas dos últimas semanas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Y si puedes compartir el retiro, estaría espectacular. Claro que sí. La primera semana hicimos como 120 dólares y la segunda semana, esta que ha pasado, hemos hecho 300, gracias a Dios. Y el día de hoy hemos retirado, estos son algunos de los profits que hemos hecho, que son varios, pero el retiro de hoy, el día de hoy hemos retirado 420 dólares. Así, gracias a Dios, hemos pagado el alquiler, hemos pagado todos nuestros pendientes. Y ahora nos viene por adelante todas estas tres semanas, ganancias para nosotros directamente. Ya hemos pagado todo lo necesario, comida, comida de los perros, hemos pagado servicios, hemos pagado el alquiler. Entonces, todo lo que viene por adelante es toda una bendición, que antes no era así, antes teníamos. Es trabajar para pagar servicios. Y ahora, en una semana hemos hecho lo de los servicios y más, y mucho más. De verdad estamos así. Yo sé que no me la creo. Miguel, no sé qué les quieras preguntar, pero yo estoy demasiado emocionado y feliz por ustedes. No saben cómo los bendigo, y realmente ustedes son el propósito del por qué hacemos todo esto. Recuerdo un tres meses atrás cuando nos orientamos la primera vez en esa primera videollamada de arranque, que ustedes con nervios, con dificultades, wow. No sé de qué les quieras preguntar. Sí, bueno, aquí emocionadísimo, emocionadísimo. La gente en este momento ganando dinero, súper forrada en ese crecimiento. Pero bueno, quería preguntarle cómo han vivido ustedes el proceso en pareja, ¿sí? ¿Qué consejo podrían darle a aquellas personas que están buscando una oportunidad en pareja, para desarrollar en pareja, que tienen proyectado esta vida adelante junto con su familia? ¿Cómo ha sido ese proceso suyo en pareja, y qué le podrían recomendar a las personas que están buscando una oportunidad de negocio? Un gusto saludarte, Miguel. Por fin nos conocemos. Te hemos visto varias veces en tus clases. Muy buenas. Realmente siempre aprendemos muchísimo. Es bueno contar con traders como tú, como todos los que son parte de la comunidad, y conocernos, ¿no? Realmente, yo en lo personal te voy a dar mi opinión respecto a lo que es la familia, y en este caso la pareja. Yo creo que no hay motor más importante que lo emocional. Todo lo que nosotros hacemos es por amor, o para recibir amor, o para dar amor. Entonces, todo gira alrededor de eso. No te digo que te busques una pareja si no la tienes, pero busques algo que te motive, algo que realmente lleve, lleve a lograr esas metas, ¿no? Que eso es lo más importante. Y realmente la pareja, como Varinia, como nuestra familia, ha sido un apoyo no solamente emocional para esto del trade, que es así el 90% del trade es emocional, sino que simplemente hacer que las cosas sean más llevaderas. Porque eso yo le digo a Varinia todo el tiempo, y le digo, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, imagínate si tienes a tu pareja, no eres solo tú, eres dos, y cuando eres dos, es mucho mejor, ¿no? Eso es lo que yo quiero como amor. Claro, lo mismo. Pienso que justamente todo esto ha hecho que nos una aún más, todavía tengamos el tiempo suficiente para tenerlo en pareja. Y analizar, estructurar, todo eso, todo este tiempo de aprendizaje ha sido muy importante. Y muchas gracias, quedo muy agradecido con ustedes, mentores. Gracias. ¡Qué les bendiga! ¡Un aplauso! ¡Qué bendición! ¡Guau! ¡Qué tremendo testimonio! ¡Qué tremendo testimonio! Se me iriza la piel y me llena de muchísima felicidad poder realmente verlos en este resultado, verlos con, o sea, impresionante, Miguel, ¿no? Mira lo podioso que hicieron. En una semana hemos hecho todo lo del mes y de aquí en adelante todo es bendición. ¡Guau! ¡En la primera vez! ¡En la primera vez! ¡En la primera vez! ¡Así! Quiero que les diga esto es algo de locos. Así que, muchachos, muchos fieles en el chat para despedir realmente a esta pareja espectacular. Siento muy feliz y agradecido. Dios les bendiga y gracias por creer en nosotros. Gracias. Gracias, gracias.